El Ministerio de Salud informó en la noche de ayer 100 nuevos casos y 15 personas fallecieron con COVID-19 en las últimas 24 horas en el territorio provincial. En nuestra ciudad, el Comité de Seguimiento Sanitario informó que no se registraron casos positivos para COVID-19 y una persona recibió el alta en nuestra ciudad. En total suman 8 casos activos y 3.959 recuperados. Además se registran 15 hisopados pendientes y 41 aislados por contacto estrecho.